Y dejas, pastor santo, tu rey en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire te vas al inmortal seguro. Los antes bien ahados y los ahora tristes y afligidos, a tus pechos criados de ti desposeídos, a do convertirán ya sus sentidos. ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea enojos? ¿Quién oyó tu dulzura? ¿Qué no tendrá por sordo y desventura? ¿Aqueste mar turbado, quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero, airado? ¿Estando tú encubierto, qué norte guiará la nave al puerto? ¡Ay, nube envidiosa, aun de este breve gozo, que te aquejas! Do vuelas presurosa, cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos ¡ay, nos dejas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!